con el doctor Alejandro de Aguinaga, ¿Cómo está doctor Alejandro? Gracias por recibirnos en su consultorio, en su casa, donde quiera que esté. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, felicidades, besos y abrazos. Bienvenidos también. Aquí tenemos la entrevista desde el consultorio del Hospital Civil de Guadalajara. Muy bien. Qué bueno que me hiciste la introducción, qué bueno que el veinticinco de junio, como les comentaba, es justamente el día mundial contra el estigma, más que contra el vitíligo, hacia el estigma de los pacientes que viven con vitíligo. Recuerden que las manchas de piel, uno no las decide, el paciente no decide tener vitíligo. Pero vámonos con el tema, ¿Qué significa vitíligo? Famosamente llamada jiricua, aunque el término es vitíligo. El vitíligo es un trastorno de la pigmentación en la que es adquirido y se caracteriza por la presencia de manchas sin tinta o sin color del piel, de la piel normal, o sin melanina, y justamente es debido a la destrucción de los melanocitos de nuestro propio cuerpo por nuestro propio cuerpo. Esto se debe en un por ciento, más o menos, uno por ciento de la población adulta e infantil, y la causa desgraciadamente es desconocida, pero intervienen muchos factores en su desarrollo. Por ejemplo, puedes tener una característica hereditaria o genética. Encontramos que los pacientes con vitíligo del veinticinco al cincuenta por ciento al menos tendrán un familiar cercano con vitíligo o con alguna enfermedad autoinmune. También tienen que ver problemas de tiroides, también se le han relacionado virus, estrés, embarazo, e incluso algunos traumatismos. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero tienden a desarrollarse en ciertas partes de acuerdo a una clasificación que utilizamos. Las dividimos en segmentario y no segmentario. El no segmentario es la que más popular es porque es generalizado, como tenemos el caso famoso de Michael Jackson, el acrofacial que aparece alrededor de la boca, alrededor de los ojos o alrededor de la nariz, y algunos otros como el acral que aparecen en pies y manos. Obviamente el segmentario, que es la segunda parte, aparece en la ubicación de algún nervio o en algún dermatoma, como le decimos nosotros. Del doce al veinte por ciento de estos pacientes que presenten vitíligo se relaciona con problemas de tiroides, por lo que generalmente el protocolo en cuanto nos llegan es pedir algunos estudios para poder descartar ciertas enfermedades autoinmunes. El tratamiento, el tratamiento depende mucho del paciente de cuánto tiene con el vitíligo, entre más temprano acudan con su dermatólogo, más casos de evolución significativa podemos tener, ¿verdad? Entonces siempre, siempre acudan con su dermatólogo, porque va a depender de la edad que tengas, cuánto tiempo llevas con el vitíligo, cualquier tipo de vitíligo es segmentario, no segmentario, el porcentaje de afección de tu cuerpo, y podemos utilizar miles de tratamientos, desde corticoides, en pomadas, en cremas, tópicos, no tópicos, la fototerapia con luz ultravioleta, e incluso trasplante, o ya definitivamente el camuflaje, ¿verdad? Con ciertos tipos de despigmentación o pigmentación con maquillaje. En el caso famoso de Michael Jackson, tenemos la despigmentación total de todo su color de piel. Fíjate que esto se me hace muy importante todo lo que tú mencionas, entonces, tenemos tratamientos a seguir, dime una cosa, el vitíligo es hereditario, se hereda, sí, comentan que el vitíligo también se presenta a aquellas personas que son demasiado nerviosas, que sufren de mucho estrés, ¿es cierto? Definitivamente, como les comentaba, la causa es desconocida, pero la herencia tiene una intervención muy significativa, hasta el quince y cincuenta por ciento de los pacientes tienen un familiar con vitíligo, y obviamente el estrés incluso, o algún evento emocional significativo, alguna pérdida, o algún acto de sufrimiento, etcétera, puede detonar la autoinmunidad, o sea, el ataque de tu mismo cuerpo hacia las células, que serían los melanocitos, que son las que producen como el pigmento de tu piel. Perfecto, ¿dónde te encontramos? ¿Consultas? ¿A qué teléfono se pueden dirigir contigo, muñeco, por favor? Sí, claro que sí, se pueden, me pueden encontrar en el Hospital Civil de Guadalajara, estamos al tanto de todos los pacientes que están acudiendo actualmente, también me pueden encontrar con mi nombre, como lo pueden ver en la pantalla, en redes sociales, o en Instagram. Perfecto, doctor Alejandro de Aguinaga, muchísimas gracias, gracias por esta participación que nos da, y saludos a todo su equipo, gracias, felicidades. Gracias, saludos. Y bueno, pues.